¡Ándale! Soy el fantasma señores, que les impulsa la vida Yo los juro en mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría Nací en la playa rodeado de balderas, de cocharangas, tacones y acordeón Me bautizaron con aguas del Caribe, de cocharangas, tacones y acordeón Soy el fantasma que llevas en las venas, y me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas, y que te enciende y mueve el corazón Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que entra a tu corazón Lo tríate sí señor Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Publicidad es la seriecita en Queens, New York Soy el fantasma señores, que les impulsa la vida Yo los juro en mal de amores, y los lleno de alegría Y los lleno de alegría Nací en la playa, rodeado de palmeras Yo cocharan gata, amores y acordeón Me bautizaron con aguas del Caribe Yo cocharan gata, amores y acordeón Soy el fantasma, que llevas en las venas Y me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma, que te borra las penas Y que te enciende y mueve el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que entra a tu corazón Ándale Alex Silva El famosísimo Joaquín Cultívate, cultívate, cultívate Soy el fantasma, que llevas en las venas ¡Gracias!